¿Listo? Entonces, bueno, vamos con toda, después de esa hermosa introducción nada racista, vamos a comenzar, bueno, ¿si me están escuchando bien? Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar con la historia, hoy les voy a explicar Historia Universal, pero antes de iniciarlos con la Historia Universal me gustaría llevarlos a dos pensamientos. Número uno, cuando hablamos de la historia, casi siempre hablamos de lo bonito, de la cara chévere de la historia, y es que la historia se somete a varias interpretaciones, a la final lo que nos enseñan es la interpretación más popular, o la, o por decirla así, la más aceptada, pero esto no significa que sea 100% verídica, ¿si? Recuerden que una verdad a media se considera una mentira, entonces, cuando entramos a la universidad, bien sea, pues, es cuando nos damos cuenta que muchos de lo que nosotros llamábamos héroes de niños realmente no eran tan héroes. ¿Por qué? Porque nace una palabra muy bonita, por ahí una frase que dice El fin no justifica los medios. ¿Listo? Entonces, esto es como el dilema entre el soldado y el comandante, ¿no? El soldado es el que va a la guerra y realmente el que lucha y la gana. El soldado, el general es simplemente el que, pues, se le obtiene el mérito, pero no se le hizo nada más. ¿Listo? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, pequeñísima, vamos a iniciar con la historia universal. Entonces, cuando hablamos de la historia, la primera etapa que nos remontamos es a la prehistoria. Entonces, ¿cómo así prehistoria? Eso es como el preuniversitario que nos venden antes de la universidad. En este caso va a ser la prehistoria, antes de la historia. Entonces, ¿por qué hablamos de la prehistoria? Porque era el periodo en el que antes no se tenía documentación, ¿sí? No había algo que sustentara que en aquel entonces estuviera ocurriendo esos hechos. Entonces, ya vamos a hablar de por qué es tan importante la documentación en la historia. ¿Listo? Entonces, ya se pasó la diapositiva, listo. Cuando hablamos de prehistoria, hablamos de que inicia con la aparición de los seres humanos. Y esta termina con la invención de la escritura. Precisamente, como les dije, la invención de la escritura es lo que permite la primera documentación de la historia. ¿Sí? Este es un respaldo que podemos tener para decir que en ese momento ocurrió ese suceso. ¿Listo? Entonces, como a mí no me gusta complicarme las cosas y quiero hacérselo lo más fácil posible de entender. Yo dividí la prehistoria en tres etapas. Aunque en realidad no son tres etapas, ¿sí? Porque dentro del paleolítico existen más etapas, por decirlo así. Entonces, para facilitarles el estudio, lo que hice fue dividirlas en tres etapas. Tres etapas principales. ¿Listo? Entonces, el paleolítico lo podemos llamar, o bueno, digamos, el paleolítico significa piedra antigua. ¿Sí? ¿Qué podemos destacar en esta parte? Entonces, después hablamos del neolítico que significa piedra nueva. Acá hablamos de ganadería y agricultura. Esto supone una revolución. Ya se los voy a explicar por qué. Y tercero, hablamos de la edad de los metales. Pues, como lo dice su propio nombre, hablamos del uso del metal como herramienta o como arma. ¿Listo? Entonces, bueno. En la siguiente actividad necesito que me colaboren, porque pónganle cuidado que cuando estaba haciendo las diapositivas se me olvidó poner la descripción. ¿Listo? Entonces, bueno. Para mí sería mucho más bacano si hablan por el micrófono. O sea, sería totalmente la idea de la clase, ¿sí? Pero si lo hacen por, digamos, por mensajes me va a ser un poco más complicado, pero bueno, podemos intentarlo. ¿Listo? Entonces, bueno. Estas imágenes con estas piedras puntuas, ¿ustedes qué creen que es eso? ¿Qué más creen que puede ser? Ahí ha leído en algún lugar que era como el rosel que provocaba como la chistó para el fuego, para generar el fuego. Listo, muy bien. ¿Alguno se anima? ¿Sí me están viendo la presentación o no? Pues, si no me acuerdo mal, era como cuchillos que utilizaban para desgarrar el hielo de los animales, aunque no estoy segura. Listo, excelente. Lo que acaban de decir es algo muy importante. Bien. Pues, como los primeros seres humanos, por llamarlos de alguna forma, aprendieron a utilizar o pulir la piedra, lo que trajeron consigo fue la creación de herramientas, tales como cuchillos o lanzas o como martillos, como lo vemos quizás en las caricaturas. Permitió eso, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, el tallado de las piedras para la construcción de armas y herramientas. Ahora, ¿me pueden decir qué significa la siguiente imagen, la que están esas personas bajo el fuego? Como el refugio que había encontrado con el fuego, ¿no? Como el primer elemento. Claro, sí, muy bien. ¿Alguno más? No importa que se equivoquen, así digan que fue la invención de los memes, ¿sí? No importa, lo que yo quiero es que participen y que ustedes mismos hagan la clase. Es, pues, sí, como dijeron, un refugio para cuidarse de los animales y, pues, de la oscuridad. Listo, bueno, acaban de hablar de dos cosas importantes. Número uno, refugio. Y número dos, el fuego. ¿Por qué? Mira, el fuego es algo importantísimo en la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque el fuego permitió dos cosas. Piénsense lo siguiente. Ustedes están en una cueva en la que, si ustedes no se esconden, se los comen, ¿sí? De casualidad se puede decir que se descubrió el fuego y el fuego trajo consigo el poder calentar la carne y aprovechar mejor los nutrientes. Y piensen que el fuego también era una forma de protegerse de los animales salvajes. Entonces, la evolución del hombre no se destaca por su fuerza. ¿Por qué comparen un león al lado de un hombre? Pues, ya sabemos quién gana. Pero es aquella inteligencia la que le da la supervivencia al hombre, ¿no? Entonces, muy bien. Además de esto, podemos destacar que vivían en clanes. ¿Sí? Como vivían en cavernas, como bien lo dijiste ahorita, pues, era un refugio y por eso se llamaban cavernícolas. Bueno, entonces, ayúdenme con esta que dice los... No sé si se han visto esa película, la de los Cruts. ¿Qué creen que está pasando en esa imagen? Nomadismo, muy bien. ¿Alguno más? El descubrimiento como del nuevo mundo. Ajá. Observación. Listo, muy bien. Pues, efectivamente, cuando el ser humano se da cuenta que los recursos que recolectaba o los animales que cazaba se agotaban porque, pues, todo en algún momento llega al punto de acabarse. Tuvieron que salir de las cuevas, que precisamente, pues, es el argumento de la película. Y cuando salen de las cuevas, salen en busca de alimento. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando se acuña el primer término que se les conoce como nómadas. Que bien lo dijiste, Sorita Diego y Laura Parra. ¿Sí? ¿Por qué se les dice nómadas? ¿O qué significa ser nómadas? Nómadas es que se va de un lugar a otro y no se establece en un territorio. ¿Sí? Por decirlo así, el rompecorazones. ¿Sí? Va de un lado a otro pero no saben dónde quedarse. ¿Sí? Más o menos de ese estilo para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, bueno, y por lo último, que es así, está fácil. ¿Qué me pueden decir de lo último? ¿Qué creen que significa esa pintura? La escritura, ¿no? Ajá. El rupestre, ¿no? Digamos, hay un 50% bien y un 50% mal. Ponle cuidado. Escritura no es de momento, ¿sí? Pero rupestre ese es. Se llama arte rupestre. Entonces, pues, digamos, ¿qué podemos analizar de esto? Que bueno, que en el paleolítico ya habían las primeras expresiones de comunicación del ser humano, ¿sí? Es decir, que para aquel entonces, para el ser humano era importante comunicarse, ¿sí? Me dicen si voy muy rápido para que ustedes puedan tomar apuntes, ¿listo? Yo estoy pendiente de los comentarios. Listo. Bueno. Listo. Entonces, me dicen que está bien. Entonces, bueno, avancemos. Yo estoy pendiente también porque como que las animaciones pasan lento. Ahora hablamos de algo llamado el neolítico. Como bien les dije ahorita, se llama la piedra nueva. Los historiadores lo llaman la revolución urbana. ¿Cómo así que revolución urbana? Bueno, pues se los voy a explicar. Acá hay dos cosas importantísimas que se los destaque en esta imagen. Agricultura y ganadería. A ver, los voy a poner en contexto. Imagínese que usted es un nómada, ¿sí? Y que la semana pasada, si usted no cazaba, usted se moría. Pero, sorpresa. Viene su amigo de la nacional. Y el mansito le da que es que por sembrar una semillita y de esa semilla nace el maíz. Y del maíz usted puede hacer harina y con esa harina puede comer. Dígame, ¿usted se va a matar cazando animales o se va a quedar sembrando? ¿Usted qué cree? Bueno, pues efectivamente, trajo consigo una revolución. Porque ya pasamos de cazar simplemente animales para la supervivencia a manejar la agricultura y la ganadería. Entonces, esto lo que trae es un aumento de alimento. ¿Sí? Y esto trae además consigo unas consecuencias, ¿no? Entonces, al haber mayor alimento, aumenta la población. Cuando aumenta la población y aumenta el alimento, mejoran las condiciones de vida. Pero también propone un nuevo problema. Y es que al crecer cada vez más las civilizaciones, tanto en sus recursos como en su población, debe haber alguna forma de controlarnos. ¿Cómo yo hago que esa persona no mate a la otra porque se metió en el río, sí? Entonces, hablamos de las primeras jerarquizaciones sociales, ¿listo? Hablamos de un término importantísimo que es la sedentarización. ¿Qué es la sedentarización? Se lo pongo en términos más actuales. Quedarse todo el día en la casa, en la cama, sin hacer nada. Simplemente comiendo y durmiendo, ¿sí? Eso hoy en día lo llaman un estilo de vida sedentario. Bueno, acá Brian nos pregunta. Profe, es raro eso, ¿no? Habían muchos grupos humanos regados por todo el mundo. Y un grupo de raritos que se quedó a ver cómo crecía el trigo y se lo comió. Sí, tal cual. Bueno, después del sedentarismo, hablamos del excedente de recursos. Quiero que tengan en claro esto del excedente de recursos porque es importante. Y bueno, piénsense que como hubo una revolución urbana, empezaron a crearse sistemas de riego. ¿Y para qué sistemas de riego? Bueno, pues no hay que saber mucho de agricultura para saber que una mata, un cultivo, necesita del agua y del sol para poder prosperar. ¿Listo? Entonces, dentro de la etapa del neolítico podemos destacar dos avances. Las herramientas pulidas, con piedra pulida, perdón. Y también el arte rupestre. A diferencia de la anterior, estrella venía con rostros humanos, ¿sí? Entonces no sé si se puede hablar de los primeros autorretratos, aunque no creo. ¿Listo? Entonces, avancemos a la siguiente etapa. Avanzamos a la edad de los metales. En la edad de los metales vemos tres épocas importantes, ¿listo? Entonces, cada época se define por el material que se utilizó. Entonces, en primer lugar tenemos el cobre. ¿Cuál es la ventaja del cobre? Pues que al ser el primer metal en utilizarse era bastante maleable. Después tenemos el bronce. El bronce es una aleación entre el cobre y el estaño. ¿Listo? Y después hablamos de el hierro, que era bastante resistente y liviano. ¿Listo? Bueno, acá Natalia Bojonero, discúlpame, dice, sí, aunque leí por ahí que la domesticación fue antes del neolítico. Bueno, pues no sé ustedes, pero pues investigando en bastantes fuentes realmente me pareció que fue en el neolítico. De pronto, más bien, sabes que yo, bueno, mientras estudiaba, más bien era la domesticación del perro, ¿sí? En ese caso el lobo. Pero no sé hasta qué punto se considera como tal, 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 ¿sí? Listo. Bueno, entonces, dentro de la edad de los metales podemos hablar de dos inventos importantísimos, ¿listo? Entonces, uno de ellos puede ser la rueda, la cual se inventó en Mesopotamia, y es el siguiente, es la vela, ¿sí? Este, pues, se utilizaba para la navegación. Si nos damos cuenta, este más este son resultados y dan como consecuencia algo que llamamos el comercio, ¿sí? Pero no es un comercio como nos lo imaginamos hoy en día. No es que intercambien piedras brillantes por un kilo de papas. No, no era así. De hecho, era un intercambio, ¿sí? Entonces, yo le daba un cabrito y usted me daba una vaquita, ¿sí? Pues no es que sea muy injusto, pero digamos que, pues, era un intercambio, ¿listo? Entonces, bueno, rasgos generales, esta es la edad de los metales. Y déjenme felicitarlos porque, llegados a este punto, se puede decir que ya hemos acabado la prehistoria. Entonces, ¿cómo así? ¿Con qué terminamos la historia? La historia termina con la invención de la escritura. ¿Por qué? Porque sería entonces el primer registro de la historia que se tendría. Entonces, deja de ser prehistoria para convertirse en historia, ¿listo? Entonces, bueno, después de la prehistoria hablamos de la historia antigua, ¿listo? Espérenme un segundito que alguien se va a conectar. Bueno, por acá, Brian Alexander nos dice, sí, hay una tumba con un perrito. Bueno, digamos, les dejo como tarea investigarse que fue primero, creo que en este caso era la ganadería, bueno, la domesticación de los animales como tal, creo que en la ganadería. O sea, como bovinos, ovejas y ese caso. Porque no sé hasta el momento, pues, digamos, con el tema de los lobos, cómo fue la domesticación. Pero de hecho es algo curioso y pues es algo un poco triste porque, pues, si ustedes se fijan, un lobo es algo feroz, fuerte, agresivo, ¿no? Y pues los perritos hoy en día, pues, no se parecen mucho a lo que eran sus antepasados. Y es que nosotros hicimos una selección artificial, ¿sí? Porque nosotros empezamos a seleccionar lo que más nos parecía tierno, ¿no? Entonces fue como una selección artificial y, pues, reproducíamos a los más bonitos. Y, pues, hoy en día, vaya y mire un perro común y, pues, será consecuencia de esa selección artificial que hicimos. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, por acá Sofía Vargas nos tira un dato interesante y dice, Cuando empezaron a tallar esculturas con rasgos humanos lo hacían bajo razones mitológicas, pues, quienes representaban eran a sus deidades, los que permitían las siembras y cosechas. Sí, tienes toda la razón y, de hecho, las primeras, por decirlo así, cultos hacia dioses eran hacia elementos de la tierra. Entonces era el sol, la luna, el agua, ¿sí? Era una religión bastante enfocada hacia lo que eran como los elementos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, gracias Sofía y gracias también Natalia. Vamos a hablar de la historia antigua, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije, la prehistoria muere con la invención de la escritura, pero esta le da inicio a la historia antigua. Esta, a su vez, cae con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Pues, recordemos que eran las por las invasiones bárbaras de Germánicas, ¿listo? Entonces, hace un momento en el Neolítico les hablaba del excedente, ¿sí? ¿Qué es el excedente? Pues, cuando hay una cantidad superior de recursos. Si no estoy mal, creo que en economía eso se llama... Bueno, no me acuerdo en este momento, pero ahorita más adelante, cuando me acuerde, se los digo. Entonces, a partir del excedente, se crearon... Bueno, esto fue clave para la evolución de las civilizaciones. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted tiene una parcela de tomates, ¿listo? Entonces, usted cosecha sus tomaticos, bien, bien, bien. Va a llegar a un punto en el que le van a sobrar, ¿no? Entonces, usted va a decir... ¡Uy, hijo de madre! El vecino de allá al frente tiene lechugas. Oiga, pues, hagamos un negocio. Intercámbienme estos tomates por estas lechugas. Entonces, cuando se produce el excedente, hablamos de... La diversificación de los trabajos. Entonces, cuando nace la diversificación de los trabajos, podemos hablar de un contrato social. Digo, un control social, discúlpeme. Entonces, por ejemplo, miren. En esta pirámide vemos... En la pirámide está el jefe, que, pues, sería lo más alto de lo más alto, lo más play de lo más play. Luego estarían los sacerdotes, los cuales tendrían comunicación directa con Dios. Tercero, los guerreros, los que defienden el pueblo. Y tercero, pues, ya hablaríamos de los herreros, orfebres, comerciantes. Después de los panaderos y laeros, tejedores y ganaderos. Bueno, a mí me pareció un juego interesante. Yo alguna vez hice un video de cómo estudiar historia de forma divertida. Hay un juego que se llama Age of Pages, algo así. Y, pues, el juego realmente habla de historia antigua. El 1 y el 2, se los recomiendo. Habla de historia, pues, no tan, 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 tan literal, tan teórica. Porque, pues, sería aburrido en un juego. Pero créanme que jugándolo usted aprende bastantes cosas, ¿sí? Y, pues, es divertido. O sea, se los dejo simplemente ahí como una sugerencia. Por si les gustaría. Entonces, ¿por qué yo puse esto del dominó? Porque, pues, el excedente fue a la final como un efecto dominó. Porque este pequeño cambio, este pequeñísimo cambio, trajo consigo, pues, una serie de cambios importantes, ¿no? Y, pues, por ejemplo, algo que me encanta de la historia es que, pues, la mayoría de las cosas son un efecto dominó, ¿no? Entonces, una sola cosita tan chiquita le dio lugar a muchas cosas, ¿no? Es como la teoría del efecto mariposa. No sé si lo han escuchado. Ya lo último les voy a mostrar el juego. Si quieren, les parece como para no perdernos de la clase listón. Entonces, bueno, cuando hablamos de la Edad Antigua, hablamos de las primeras civilizaciones. ¿Cuáles eran esas primeras civilizaciones? Mesopotamia, Egipto, China y la India. ¿Listo? Entonces, algo clave para que, pues, por si las moscas se le olvida algún día en el examen, los nervios, no sé, por alguna razón, se le olvida, ¡Ay, huevón! ¿Qué era eso de la Edad Antigua? Pues, simplemente vaya a ser la etimología de la palabra civilizaciones. Civilizaciones, como se los puse arriba en el banner rojito, dice civitas. ¿Y qué significa civitas? Que poseen una ciudad. Entonces, ya vamos a ver las características principales que tenían en común estas cuatro civilizaciones. Entonces, número uno, se asentaron en territorios fluviales. Entonces, cuando hablemos de Mesopotamia, que significa entre ríos, hablamos de los ríos Tigris y Éufrates. Cuando hablamos de Egipto, hablamos del río Nilo. Si nos damos cuenta, tienen que ver con territorios fluviales. Por eso, algunos los llaman como las civilizaciones fluviales. Y es que, así como el fuego permitió protegerse y aprovechar mejor los nutrientes, el agua también es importantísima para varios aspectos. Primero, para el cultivo de, bueno, de cereales que en ese tiempo existía. Bueno, aunque no estoy seguro, no se lo tomen tan literal. Bueno, el cultivo de alimentos, ¿sí? Pues se necesitaba agua. Y efectivamente, gracias a estos sistemas fluviales, se crearon junto a los ríos, pues sistemas de riego. ¿Sí? Entonces, miren que esto es algo interesante porque cuando hablamos de sistemas de riego, ya hablamos de las primeras como indicios de hidráulica. O sea, manejo del agua como una técnica, como forma de aprovechamiento, ¿no? Bueno, listo, eso en cuanto a eso, ¿no? Entonces, después hablamos de lo que les he comentado ahorita, que todas desarrollan centros urbanos. En el juego que les voy a mostrar al último, hablamos un poquito de eso. ¿Listo? En el Neonítico hablamos de las jerarquías, ¿no? Que era que uno estaba arriba de otro, ¿no? Entonces, pues, eso creo que lo tienen ya claro. También hablamos de un desarrollo científico en tres áreas, ¿no? La matemática, la astrología y la medicina. De hecho, esta mañana estaba estudiando matemáticas y me pareció curioso que el profe que nos estaba enseñando nos contó un poquito la historia de los números. Y pues, a mí poco y nada me gusta mucho matemáticas, ¿sí? Pero entonces me dijo algo que me dejó pensando. Los números nacen como una necesidad natural. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo? O sea, what the fuck? ¿Cómo así quis que una necesidad natural? Pues, efectivamente, los números nacen porque los hombres necesitábamos contabilizar, ¿sí? Saber cuánto arado había, hacer una cuenta o algo así. Pues, no hablamos de conceptos de contabilidad muy avanzados, sino simplemente el hecho de contar. Venga, a ver si me acuerdo. Creo que fueron los babilónicos los primeros que desarrollaron el conteo. ¿Listo? Y bueno, por último hablamos de sociedades esclavistas, ¿sí? Digamos que abajo de su pirámide social, debajo de los ganaderos y los agricultores, podemos hablar que estaban los esclavos, que pues eran prácticamente personas que servían porque a lo mejor eran prisioneros de guerra en alguna de sus conquistas o su expansión de territorio, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo primero de las civilizaciones y es Mesopotamia, ¿listo? Para los que les interese saber dónde queda Mesopotamia actualmente, actualmente estas se establecen en Irak, ¿listo? Entonces, lo que les decía ahorita, Mesopotamia significa entre ríos. ¿Cuáles son los ríos? Tígris y Éufrates. Eso no se le puede olvidar nunca más. Entonces, vamos, yo lo dividí en estas tres épocas que pues a mi parecer es rápido y es fácil de explicar en características y avances. Entonces, como ahorita habíamos hablado de que la Edad Antigua empieza por la invención de la escritura, hablamos de que los sumerios fueron los inventores a través de la escritura cuneiforme, esta que ven por aquí. Y curiosamente, aunque parezca un alfabeto o escritura mandarín, de hecho, pues no sé cómo era, pero era a través de sonidos, ¿sí? Pues hoy en día me cuesta imaginármelo cómo sería. Pero bueno, en aquel entonces, imagínense el reto que representaba, pues, digamos, crear un lenguaje. Y bueno, digamos, aparte de que eso fue un descubrimiento gigante. Después hablamos de que los babilónicos inventan algo que se llama el código de Hammurabi. Bueno, no como tal los babilónicos, sino el emperador Hammurabi. Y quizás se lo hayan escuchado si alguna vez han visto las películas de la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ese es el código Hammurabi. Y para las personas que quieran estudiar derecho o, pues, alguna carrera relacionada con las leyes, el primer sistema judicial de la historia del mundo es precisamente el código de Hammurabi. Entonces, véase como desde antigüedades ya pensábamos en controlarlo todo, ¿no? Y, pues, establecer un orden, pues, para que no los matáramos. Yo lo leí un poquito encimita y decía cosas como el que calumnie, pues, se iba a matar. O sea, prácticamente todo lo que usted hacía, muerte. Y, bueno, listo. Hablamos por último el pueblo de los Asirios. Aunque no parezca un gran avance el poder militar, pero de hecho sí. Porque, bueno, digamos que el gran... Tenían mucha, mucha, mucha experiencia en la guerra y además tenían herramientas muy buenas. No lo puse por acá, pero ellos inventaron ya la rueda de metal. O sea, piénsense que eso era un avance. De tener una ruedita de maderita ahí a tener una de metal, pues, guau, eso ya era un avance, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la estructura social de Mesopotamia. Y es que, bueno, en la pirámide, aunque, pues, no sé si en Mesopotamia se utiliza en pirámides, pero, bueno, en este caso lo vamos a hacer para la estructura social. Bueno, el primero que está en la cima siempre va a ser el rey, ¿sí? El rey es, mejor dicho, el juampis de la época. Después nos vamos para los grupos dirigentes o los sacerdotes, guerreros, comerciantes, ¿listo? Y ya después las personas libres, que serían los campesinos, mercaderes, artesanos y esclavos. ¿Listo? Entonces, mire, vea, yo en lo personal, yo pienso que, bueno, hay que estudiar, pero hay que estudiar con estrategia, ¿sí? Como lo decía una vez un profe, pues, no hay que estudiar qué es una resta para saber restar, ¿sí me entienden? Suena bobo, pero sí, tienes razón. Digamos, quizás hay que obviar un poco cosas que, pues, a lo mejor uno puede deducir y puede inferir para, digamos, estudiar temas más específicos. Y, bueno, de momento no sabemos cuánto tiempo tenemos para el examen y, pues, cualquier tiempito que ganemos es muy bueno, ¿listo? Entonces, bueno, con eso podríamos decir que a rasgos bastante generales hemos acabado Mesopotamia, ¿sí? Digamos, haciendo énfasis en su estructura social y sus inventos, ¿listo? Ahora vamos a hablar de Egipto. Bueno, acá la cagué y puse lo mismo que Mesopotamia. Olviden eso, no es Entre Ríos ni nada de eso. Eso está mal. Bueno, actualmente sigue siendo Egipto y se ubica en África. Creo que es más como hacia el norte. Entonces, bueno, Egipto se divide en cuatro periodos, ¿no? Entonces, hablamos del periodo antiguo, el periodo medio, el periodo nuevo y la época tardia. Entonces, yo para borrarles, pues, trabajo simplemente les puse como qué pasó de importante en aquel momento. No puse los faraones porque, pues, no me parece tan, tan, tan relevante. Aunque ya ahorita vamos a hablar de cómo nos vamos a dividir el trabajo un poquito. Que era lo que comentamos estos días. ¿Listo? Entonces, bueno, en el Imperio Antiguo hablamos de la consolidación del sistema monárquico, ¿sí? Y acá ya empieza la construcción de las pirámides Giza, ¿sí? Cuando le vaya a decir Giza a una amiga, recuerde que los Egiptos se mataron por construir una pirámide para que usted le diga eso a su amiga. ¿Listo? Entonces, bueno, una curiosidad por acá es que... ¿Cómo era? Así, las pirámides, el tamaño representaba qué tan grande era el rey. Creo que la más pequeñita era la de Tutankamón. Y, bueno, yo sé que han escuchado bastante de Tutankamón, pero, pues, Tutankamón no es que fuera tan chévere. Le llaman el faraón niño. ¿Por qué Tutankamón es tan importante, pues, en nuestra historia moderna? Porque, pues, es el único sarcófrago de un... ¿De un qué? De un... Bueno, de un... Es que se me olvida. De un este encontrado actualmente, ¿no? Bueno, después hablamos del periodo... Y del Imperio Medio. Y, bueno, acá hablamos de la... ¿Aló? Y, bueno, ya después acá hablamos de la invasión de los Ixos. En el Imperio Nuevo hablamos de la máxima expansión territorial. Y en la época tardia, pues, lamentablemente, se convirtió en la provincia persa, conquistada por Alejandro Magno. Y ya después hablamos de Cleopatra. Les voy a contar la historia de Cleopatra, pero a términos muy generales. Y me puedo equivocar en algunas cositas. O sea, se los puedo resumir muy, 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 muy... Ah, muy historia como... ¿Qué tengo una pregunta? Sí, claro, cuéntame. Ajá. Eh... ¿Por qué, digamos, que lastimosamente... Pues... Perdón. O sea, ¿por qué lastimosamente? Porque, bueno, digamos que a Egipto empiezan a llegar pueblos que la intentan conquistar. Entonces, bueno, digamos que la provincia persa se empezó a extender por Egipto. Y ya hablamos de las conquistas de Alejandro Magno. Eh... Pues, por ahí hay una curiosidad. Es que no quería profundizar en ese tema, porque, pues, digamos que hay bastantes cosas curiosas. Alejandro Magno... Eh... Los egipcios lo consideraban como un faraón. Incluso lo cremaron. Sí, en las historias... En la historia que les iba a contar de Cleopatra. Eh... El César... Fue a hablar con los egiptos y quería ver al... Y quería ver a Alejandro Magno momificado. Y efectivamente lo fue a ver. Y le dio un beso en la nariz. ¿Y cómo les parece que le partió la nariz? Entonces, bueno, digamos que yo les explico Egipto a rasgos muy generales. ¿Por qué? Porque la intención de esta clase, aparte de enseñarles un poquito de historia, es incentivarlos a que hagan también sus propias clases. Entonces, la clase pasada, bueno, en estos días en los grupitos, hablamos de qué posibilidad habría de que nos dividiéramos el trabajo y creáramos entre nosotros clases. Entonces, mire, es muy sencillo. ¿Sí me entiendes? Para enseñar, no se necesita ser un experto, simplemente se necesita tiempo y cariño de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos decir que en este momento acabamos con lo de historia. O sea, esto será un continuará. ¿Listo? Pero bueno, como siempre me gusta dejar algo para el final y saber si aprendimos o no, vamos a hacer un poquito de preguntas tipo Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si les parezca, les dejo la pantalla un segundito mientras voy a tomar agüita y ya regreso. Y bueno, espero que me comenten por qué creen que es tal respuesta y así, si está bien, si está mal. Bueno, entonces ya regreso un segundito. Juiciosos ahí, porfa, sobrevivan en sus casas. Y bueno, ya regreso. Una tecnidad más tarde. Bueno, excelente. Por acá veo que están bastante activos. Entonces, por acá venga. Vamos a revisar las respuestas, a ver qué tal están estos hermosos estudiantes. Entonces, dice, Diego dice que la primera es la A. Entonces, vamos a revisar. Dice, ¿De las siguientes innovaciones del neolítico? A, la agricultura. B, el calendario. C, las matemáticas de la religión. ¿La A? No, yo no, no, no es la A. Es la A, por supuestamente que es la D. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo o no? Sí, sí, pero la D. Claro, es la D. Me extraña araña, ¿no? Revisen bien las respuestas. ¿O por qué no es la D? Que es importante para Dios la religión, ¿no? Creo que entre, dentro de. Claro. Dentro de las fidelidades en esas épocas, ¿no? Era como sobrevivir. Exacto. Entonces, para mí es la. Ajá. Exacto. Tienes toda la razón. Mire, yo, ¿qué fue lo que hice? Simplemente los puse en duda. ¿Por qué? Porque la duda, de la duda nace el pensamiento crítico, ¿sí? Cuando usted come entero y dice, ¡Ay, sí, es esa! Pues realmente usted no está aprendiendo, ¿sí? Yo lo que quiero es que usted se cuestione y diga, ¡Oiga, ¿será que sí? Y pues efectivamente, déjame decirte que era la A. Entonces, felicitaciones. La A de Ave María. Listo, por acá, venga, a ver. Laura dice, dice que la segunda es la B. Dice, no es un desarrollo correspondiente a la revolución del neolítico. Entonces, tenemos la A, la domesticación de los animales, podría ser. Tenemos la B, el calendario. ¿Será? Porque pudieron inventar calendario para las cosechas, de pronto, ¿no? Y C, la piedra pulimentada y T, el exceso de alimento. No sé, a mí sí me hace complicar. ¿Me pueden explicar por qué sería, no sé, a ver, la B o la A? Buenas, buenas. Bueno, no me contestaron, pero bueno. Efectivamente, el calendario no estaba en el desarrollo. Ajá. Dale, dime. Pues, iba a decir lo mismo que era, o sea, que era la B, porque, pues, como lo mencioné anteriormente, creo que la prioridad de ellos era, eh, sobrevivir, digamos, tanto, sí, sobrevivir. Entonces, pues, para eso domesticaron animales, jugaron con las, bueno, jugaron, no, utilizaron unas piedras para hacer armas, me imagino yo. Y el peso de alimento, pues, sí, o sea, ellos lo que hacían era como, como almacenar mucho alimento para las jornadas donde no había, digamos, bueno, que llegaba el invierno. Ajá. Pero entonces ellos no sabían llamarlo, o sea, ellos no lo veían como un invierno, sino como un, como, como algo, algo, algo que se pase ya. Ajá. Ajá. No, fue como copiaría en ese momento, entonces yo diría que era esa vez. Claro, y mira, te tiraste, es un análisis muy bacano porque, mira, tú te diste cuenta que en la revolución del neolítico, pues, no estamos hablando de la edad antigua, que es cuando nacen las primeras civilizaciones. Cuando hablamos de las primeras civilizaciones, hablamos que ya tenían un desarrollo importante, ¿no? Entonces, ya podríamos decir que tenían una economía medianamente estable, pues, para que sus, sus, ¿qué? Sus habitantes subsistan. Y esto, pues, en el neolítico, pues, lo que usted dice es cierto. ¿Cuál era la cosa? O sea, si usted se está muriendo del hambre, ¿usted qué necesita? Pues, buscar alguna forma de sobrevivir, ¿sí? Allá no se van a inventar un calendario como para saber qué día tienen hambre y qué día no tienen hambre. Entonces, efectivamente, es la B. ¿Listo? E, por ahí me estaban diciendo que el tercero era la B. ¿Será que sí? El código de Hammurabi, ley de Talion. ¿Qué es la ley de Talion? Yo no hablé de eso. ¿Alguien me puede explicar por qué? Por acá estoy viendo el chat. Si quieren lo pueden escribir, dice la... Pues, digamos que te explicas que en Mesopotamia se creó la parte de los babilónicos, pues, ese código, así que, pues, como tal, en esa parte no hay necesidad de saber la ley de Talion, pues, en caso de que haya dos respuestas con código de Hammurabi, pues, ahí sí se puede decir que uno necesita saber qué es la ley, pero en este caso no, entonces uno puede asustar como las dos, porque, pues, era un conjunto de leyes de Babilonia, y es la pista. Exacto, y mira que tú lo que dices... El código de Hammurabi era el conjunto, pues, de las leyes, y la ley de Talion era como más que el conjunto de la recopilación, pues, era el sistema, ¿cierto? Era, por ejemplo, lo que decía que por tal cosa se produciría un castigo, y, pues, en el código era donde se recopilaba todo. Exacto. Es como una ley y una constitución, más o menos. Bueno, digamos, están bien en algo porque, miren, cuando uno está en el examen, a uno no le van a decir totalmente todas las cosas, por ejemplo, en un texto. Entonces, ahorita, bueno, ahorita yo les estoy contando, pero a nosotros nos toca hacer un análisis mucho más profundo, ¿por qué? Porque nos toca inferenciar lo que no nos han dicho, y que es inferenciar que a partir de mis conocimientos yo puedo sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, efectivamente, si hablamos que, por ejemplo, el arte de la guerra, eso es un Tuzun, eso está re lejos, Ramaya, ¿no? Eso, ¿eso qué? El libro de los muertos, pues, eso habla más como de la mitología o religión más que como leyes. Entonces, efectivamente, es la B. Entonces, mis niños bonitos, déjenme decirles que todas las respuestas les quedaron bien. Entonces, tienen todos esos puntos en la nacional. Ahora, revísense esto si me dicen, a ver, ¿qué tal? Sí, acá también Natalia nos dice que la ley de talión es el ojo por ojo, diente por diente, excelente, sí, tal cual. Ojo por ojo. Sí, no, miren que si ustedes buscan la ley de talión les va a aparecer una imagen de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, yo estoy pendiente del chat, por si no sé, les da como pena hablar o algo así. Diría que la 1 es la A. Vamos a revisar por qué sería la A. A ver, ¿alguno tiene otra respuesta? La primera la se, venga, a ver. Dice, la consecuencia inmediata del descubrimiento de la agricultura que propicia el desarrollo de la revolución urbana del neolítico fue, entonces por acá nos dicen que es la A, la aparición de nuevas formas de organización política, ¿será que sí? B, utilización de nuevos materiales en la construcción, podría ser. C, nueva relación con el territorio, consecuencia de esta forma de producción, podría ser. D, invención de la escritura útil para la actividad comercial y el ejercicio del poder. A ver, venga, a ver por acá qué más dice. La primera la C, la segunda la B, la tercera la D. Bueno, pues les voy a, a ver, vamos a volver a contextualizarnos. Recuerden que en el neolítico hubo un aumento de alimento, ¿sí? Porque pues pasamos de cazar a cultivar y a partir de la ganadería, ¿sí? Entonces, esto trajo consigo un aumento de alimento que, uno, permitió que la natalidad aumentara, ¿sí? Pues al haber una mayor calidad de vida, pues había una mayor calidad de vida para la reproducción. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay muchas personas, hay quizás recursos limitados y no hay control? Pues que se forma un caos. Entonces, no sé, por ahí escuché a una chica que quería estudiar ciencias políticas. Me gustaría saber por qué la política sería influyente, digamos, en este momento. ¿Por qué? No sé si quieras comentarlo. Yo creo que la política es una manera de analizar las prácticas del poder, ¿no? Y las jerarquías. Entonces, viendo que ya estaba creciendo bastante la población, era necesario aplicar prácticas de poder y así poder publicizar. Muy bien. Bueno, si yo fuera al examen de la nacional, te dejo pasar de una. Y tienes razón, porque mira, cuando hay muchas personas, como se los he explicado con el ejemplo pendejo, ¿cómo yo hago para que una familia no mate a la otra porque la otra está más cerca del río? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que el débil no sea aprovechado por el fuerte? ¿Sí? ¿Cómo yo hago ese tipo de lo que llamamos justicia? ¿Sí? O también, llamar el orden. Y es que, bueno, la política, la política se constituye como uno de los, una de las primeras, pues por decirlo así, digamos, necesidades del hombre. Como bien se los había dicho ahorita. Los números nacen como una necesidad. Y la política también nace como una necesidad del orden. ¿Sí? Porque, pues, era necesario controlarnos entre nosotros. Entonces, efectivamente, la primera es la. Entonces, muchas gracias. Y bueno, las siguientes ya son facilísimas. O sea, acá ni siquiera voy a ver los comentarios porque yo sé que la deben saber. Dice, la escritura cuniforme se atribuye a los asirios, sumerios, egipcios y babinónicos. Pues, efectivamente, es por los asirios. ¿Todos correctos? Por acá me dicen que sí. Sí. Excelente. Sí, claro. Por supuesto, sí. Pensé que sumerios. Claro, no. Es por los sumerios. Sí, es por los sumerios, efectivamente. Chicos, pues, claro que sí. Yo los estoy simplemente confundiendo, ¿sí? No duden cuando sepan algo. Obviamente, los asirios, ellos no hicieron eso. Los asirios, recuerden que su principal destaque fue el poder armamentístico, ¿sí? El, digamos, su evolución militar. Claro, pero fueron los sumerios, los creadores de la escritura cuniforme. ¿Listo? Entonces, por favor, no se dejen confundir. Y por último, la última. Dice, el excedente es clave para las civilizaciones para. A, generar desperdicios. Pues, de pronto, sí. Mucho alimento y no se utiliza, se puede perder. B, usar recursos para grandes monumentos. Pues, podría ser una forma de alabar a sus deidades. D, diversificación de los trabajos. Podría ser, generar mayor trabajo para los esclavos también. ¿Ustedes qué creen que puede ser? La C, la C. Vamos a comprobar si esas respuestas son correctas. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Generar mayor trabajo para los esclavos? Por Dios, me extraña arañas. ¿Qué pasó, chiquitos? ¿Perdieron? El sinónimo de excedente. La C, la C, la C, la C. Bueno, pues, les quiero decir que esta estaba hecha mal. ¿Sí? Y que efectivamente no era la D. Simplemente quería que me argumentaran por qué era la C. Pero bueno, sé que la tienen clara. Y bueno, llegados hasta este punto. Podemos decir que hemos acabado. ¿Listo? Entonces, esto solo es una parte del gran iceberg. Pues, pues, como ustedes saben, este video lo voy a subir para las personas que no pudieron estar. Y pues, de paso, si de casualidad no están suscritas, pues, me podrían ayudar con eso. Antes de que se vayan, me gustaría que, así sea por un golpe de iluminación, habláramos un momentico, unos cinco minuticos, entre nosotros, ¿sí? Yo tengo un sueño, o bueno, más allá de un sueño, es una aspiración. Y es que, bueno, yo creo que el conocimiento no debe estar encerrado en una cabeza. ¿Sí? Porque es como el ejemplo del agua. Cuando el agua se estanca, se pudre. ¿Sí? Entonces, el conocimiento tiene que estar en constante movimiento. ¿Sí? Entonces, yo pienso que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, bajo esa premisa, me gustaría, por favor, saber qué personas les gustaría prepararse a una clase bastante sencilla. De que, por ejemplo, podríamos hablar de la cultura egipcia, la rumana, la Grecia. No sé si les gustaría. O qué personas están interesadas. ¿En qué podría ser, por favor? Eh, no sé, pues, digamos, si a ti te llama la... Eh, profe, yo te debatimos el aborto. ¿Dime? Sí. Profe, debatimos el aborto. Eh, no, en este caso todavía... Ay, quesito todavía, ¿no? Ay, bueno, antes de que se vayan, les quería mostrar el juego. No sé si quieran que les muestre el juego. Pues, para que estén un poquito más... Es divertido, pues, a mi parecer, a mi parecer, chévere. Ja, ja, ¿qué? Entonces, bueno, eh... Puto el que no se suscriba. Sí, tal cual, puto el que no se suscriba. Entonces, bueno, me gustaría saber si les gustó la clase, si le mejorarían algo, si la cagué, si muy guiso de profesor, ¿o qué? Y nada, bueno, pues, de verdad me alegra mucho que... Sí, gracias. Bien, bueno, gracias. Muy corta. Bueno, pues, es que no sé, yo trato de no alargarme mucho porque... Ahorita estoy hablando lento porque, por lo general, hablo un poco rápido. Sí, entonces, por eso parezco como un pendejo como sonso. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya les voy a mostrar el jueguito. Esperen que es que no sé cómo trasladarme de pantalla. Y bueno, nada, yo simplemente lo que les quiero dar es un pequeño empujoncito. Para que, de verdad, o sea, cojanle cariño al estudio. Y no tanto el estudio como decir, bueno, hoy voy a estudiar matemáticas. No, sino el estudio como la forma de aprender. Mire, yo siempre he dicho algo y en este camino por la nacional he aprendido algo. Y es que, qué vacío, o sea, muy triste es, por ejemplo, soñar con entrar a la universidad. Y simplemente aprender por un maldito examen. A mí me da tristeza, en serio, aprender por un examen. Realmente usted no debería aprender para un examen, ¿se entiende? Aprenda para la vida, ¿sí? Eso le va a servir para la vida. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Siri se despide. Hasta la próxima. Y recuerden... ¡Estudie, magos!